Y hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Artetrack. Hoy vamos a estar realizando una nueva improvisación con este material tan común que es el lápiz tipo HD. Vamos a realizar esta improvisación, la voy a realizar yo y quiero que ustedes en sus casas cuando vean la obra así ya terminada, me puedan decir qué es lo que ven, qué es lo que pueden interpretar a través de esta obra y quizás puedan hasta adivinar algo sobre mí, quién sabe. Y los comentarios más acertados con mi personalidad van a estar siendo publicados en el próximo video, así que ¡en marcha! ¡Gracias! Y esto ha sido todo por hoy gente, nos estaremos viendo en el próximo video para ver esto y mucho más... ¡Aquí de Artetrack! ¡Gracias! Te quiero cámara, dame un besito. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!